El Plan Maestro es una propuesta de reforma educativa del Gobierno Nacional. AGD, la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, va a lanzar una serie de talleres de reflexión colectiva respecto del Plan Maestro. Esta idea es coordinada por la profesora Sandra Ortiz de nuestra universidad, quien está con nosotros. Buen día, gracias por estar. Hola, Paula, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo surge la idea de abordar esta temática tan polémica? Sí, en realidad esto se enmarca en lo que las actividades del foro que discute la posibilidad de implementación del Plan Maestro surge en esta universidad hace un tiempo, hace unos meses atrás, y es declarado de interés institucional en el marco de Consejo Superior. En ese par de encuentros que hemos tenido, surge la posibilidad de sistematizar un poco nuestras lecturas, de que los abordajes sean descriptivos y reflexivos al mismo tiempo. Hay comisiones que están trabajando, hay colegas que están haciendo algunos abordajes más específicos y nos parecía pertinente poder tener un espacio dedicado para focalizar de una manera un poco más sistemática este análisis sobre el Plan Maestro, que es un análisis, perdón, crítico el que pensamos hacer. La idea es analizar el texto, el contexto en el que está escrito y cómo va a funcionar el mismo. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, el taller se va a llevar a cabo en los dos próximos jueves, en el jueves 24 y 31 de agosto de 8.30.13, en el aula 27 del pabellón 4. Es una tarea, como bien decías al inicio, colectiva. Nos involucra a todos los docentes, a todos los integrantes de la comunidad educativa, que por supuesto ancla en la universidad, pero nos interesa socializar estas discusiones con compañeros docentes de otros niveles del sistema educativo y la AGD, que es la entidad que organiza este taller, nuestra gremial docente universitaria, también ha hecho extensiva la invitación a las otras gremiales educativas, a DOP, o EPCR, que seguramente nos van a estar acompañando. Sandra, a tu criterio, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que es necesario que se aburden a partir de este taller? Sí, nosotros decimos, en esto queremos ser bien breve, nos interesa ver este plan, maestro, en el contexto de determinadas políticas educativas que están apareciendo muy claramente, uno podría decir. Entonces, enmarcarlo ahí. Entrar al texto y ahí junto al pretexto, esto de mirarlo a la vez que preguntarnos. Nos preocupan muchos vacíos que hay respecto del lugar del Estado, fundamentalmente, en tanto garante de la educación, si la definimos como un derecho y no como un servicio, cuando hay un retrotraimiento del Estado, se avanza desde otro lugar y ese otro lugar es el mercado, que tiene distintas caras, que puede ser una empresa, pueden ser entidades nacionales o internacionales, que configuran una intencionalidad político-pedagógica que puede ir, obviamente, en función de sus necesidades, que es la lógica de la oferta y la demanda. Dicho de otro modo, nos preocupa la tensión entre lo público y lo privado, nuevamente, que es una preocupación que siempre está rondando cuando aparecen estos proyectos, estas posibilidades de reforma, que tienen que ver con políticas educativas nacionales, pero también internacionales, que son de corte neoliberal. ¿Qué carácter va a adquirir el debate y el análisis en torno a este tema? ¿Va a ser multidisciplinar? Sí, sí, sí. Sí, sí. Centralmente. Por eso lo hemos dado en Llamar Taller. A ver, la idea es coordinar. En realidad, no hay alguien que va a venir a explicarnos, sino que vamos a articular producciones que ya están, compañeros, que están mirando más la cuestión de lo obligatorio en términos de estructura, la cuestión tecnológica, la cuestión del financiamiento. Estoy dando, además, los títulos de los capítulos, ¿no? La cuestión laboral y, por supuesto, el financiamiento. Entonces, ya, compañeros, los tenemos ahí con los deberes en funcionamiento, con las consignas dadas. Entonces, en estas dos mañanas, vamos a articular y vamos a leer colectivamente. No solo por una cuestión de interés teórico, sino porque como gremial nos interesa, bueno, posicionarnos, no solo con la elaboración de un documento, sino a ver con líneas de acción, ¿no? Y esto solamente sale de la construcción colectiva. Bien. Sandra, muchísimas gracias. Que se sume gente, que se logre el objetivo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y en fin.